Los pasajeros del crucero en cuarentena en Japón comenzaron a desembarcar este miércoles después de que se completó el periodo de aislamiento fijado por las autoridades para evitar una extensión del brote del coronavirus. El Diamond Princess, que llegó al puerto de Yokohama el pasado 3 de febrero, fue puesto en cuarentena después de que se detectó un caso del COVID-19. Con el paso de los días, el número de contagiados fue en aumento y en total hasta la noche del martes, 542 personas dieron positivo en las pruebas de coronavirus. En total, a bordo del crucero llegaron 3.711 personas. Los primeros pasajeros en tocar tierra fueron recibidos por funcionarios del Ministerio de Salud protegidos con trajes protectores y mascarillas, y los acompañaron a los taxis y autobuses que esperaban para su traslado a distintos puntos. Muchos contagiados fueron trasladados a centros médicos y decenas más que dieron negativo han sido repatriados a sus respectivos países. El desembarque se prolongará hasta este viernes y las autoridades japonesas continuarán vigilando el estado de salud de todas las personas que abandonaron el crucero, incluyendo las que dieron negativas en los análisis de contagios realizados.